Hola, soy Víctor Vergara. Le quiero mandar un saludo muy grande a la Federación de Rodeo, que cumple 60 años de su aniversario. Un abrazo grande y que siga cumpliendo mucho más en el rodeo chileno. Y también le quiero mandar un saludo muy grande a mi tío que comeza, que está mirando desde el cielo, así que un abrazo grande. Gracias por ver el video.